Oye, este próximo domingo 15 es la final por la Scooter y hoy comienza el más buscado por un PlayStation 5. Si tienes entre 14 años a 20 años, envía a PlayStation al 787-420-9020. No pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio, este PlayStation. ¡Anímate y participa con nosotros! Envía la palabra PlayStation al 787-420-9020. Bueno, y esta competencia es de 14 a 20 años y vamos por el PlayStation 5. Vamos a conocer primeramente a los participantes. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Usted viene de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Oye, Carlos, estamos en el PlayStation, ¿no? No hay en ningún lado. ¿Usted lo quiere para usted? Perfecto, muy bien. Y entonces tengo por ahí a Sebastián. Sebastián, el micrófono, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted con quién anda hoy por ahí, Sebastián? Con mami. Mire, cuando supo que había un PlayStation envuelto, ahí dijo, yo voy para allá. Sí. ¿Verdad? Ahí se motivó. Perfecto. Y entonces tengo aquí a la chica, representando a la chica. Leira, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Vienes de qué pueblo? Barranquitas. De Barranquitas. Oye, Leira, ¿PlayStation es buena? Sí. Que no aparece en ningún lado. Está ahí ese, o sea, que puede ser para uno de ustedes. Bueno, chicos, lo mismo para ustedes. Yo tengo tres categorías. Vamos a hacer tres preguntas a cada uno. Ya al final de la tercera ronda, el que esté adelante pasa a otro día, a una próxima ronda. Si hay dos empatados en ya la última ronda de hoy, tengo que seguir desempatando hasta que haya un ganador. ¿Preparado, muchachos? Sí. Gardo, ¿Preparado? ¿Sebastián, ¿Preparado? Sí. ¿Leira, ¿Preparada? Sí. Muy bien. Buena suerte para los jóvenes. Comenzamos por el más buscado del PlayStation 5. Y nosotros en Puerto Rico gana, lo tenemos. Comenzamos. Buena suerte. Vamos al mambo. Español. Primera pregunta para el número uno, Edgardo. ¿Cuál de estas palabras es un triptongo? A. Paraguay. B. Caos. C. Ciudad. A. A. Paraguay. Y eso es... Correcto. Paraguay. Próxima. Sebastián. ¿Cuál de estas palabras es una... Onomatopeya. A. Oír. B. Miau. C. Fría. A. A. Oír. Y eso es... Incorrecta. Tranquilo, Sebastián. Seguimos. Leira, para ti. Leira. ¿Cómo se llama a la composición literaria protagonizada por animales que suele dejar una enseñanza o moraleja? A. A. Lírica. B. Crónica. C. Fábula. B. B. Crónica. Y eso es... Incorrecto. La correcta era fábula. Próxima. Nos vamos con las banderas del mundo. Ay, ay, ay. Edgardo. ¿De qué país es esta bandera? A. Libia. B. Siria. C. Pakistán. C. C. Pakistán. Y eso es... Incorrecto. Esa es la bandera de Libia. Sebastián, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Lesoto. B. Filipinas. C. Botsuana. B. B. Filipinas. Y eso es... Incorrecto. Incorrecta era la C. Próxima. Leira. ¿De qué país es esta bandera? A. Estonia. B. Eslovaquia. C. Letonia. B. B. Eslovaquia. Y eso es... Incorrecto. Última ronda... En la noche de hoy... Si no hay empate... Nos vamos con cultura general. Edgardo. ¿Qué célebre pintor del siglo XIX... Se cortó una oreja? A. Gustave. Cuber. B. Vincent Van Gogh. C. Claude Monet. B. B. Y eso es... Correcto. Sebastián. ¿En qué capital europea se encuentra el reconocido museo de Lourdes? Lourdes. Lourdes. A. Berlín. B. Barcelona. C. París. C. C. París. Eso es... Correcto. París. Leira. ¿Quién escribió la novela Relato de un Náufrago? A. Pablo Neruda. B. Gabriel García Márquez. C. Isabel Allende. A. A. Pablo Neruda. Y eso es... Incorrecto. Fue Gabriel García Márquez. Participante número uno. Dos pasos al frente. Sebastián, gracias por haber participado. Leira, gracias por haber participado. Pero el que pasa a la próxima ronda por el PlayStation 5 es Edgardo. Fuerte el abrazo para Edgardo. Sebastián, gracias. Eso. Y gracias a Leira. Pero mi amigo Edgardo es que va a la próxima ronda. Y ya yo estoy listo. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con la chancleta cierta y falso, Jadie. Gracias a NUK University Online Division. Matriculate ya. Ya tengo ahí preparado, ready, nuestro participante. Oye, la chancleta, cierto o falso. Mi amigo, buenas noches. Roberto. Hola, J. No, mi nombre es Rodolfo. Ah, Adolfo. Discúlpame. Adolfo. Rodolfo. Ah, Rodolfo. Ah, pues que yo tengo un Adolfo aquí. Es Rodolfo, es diferente. Rodolfo, ¿usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Oye, Rodolfo. ¿Cierto o falso? Si me contesta correcto, va a tener la oportunidad de tirar la chancleta. Y si pone la chancleta ahí, se lleva 200 dólares gracias a NUK University. ¿Preparado? Seguro. Ok. ¿Cierto o falso? El número 100 representa una centena. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Ese es cierto. Y es cierto, mi amigo. Coja la chancleta ahí. Buena suerte. Vamos arriba. De la marca. Vamos a ver. Ahí va. Ay, se quedó cortito. Próximo participante, pero antes, gente, escúchame bien. Para darte más tiempo a que te puedas vacunar y empezar tu clase seguro, NUK University ha trazado el comienzo de clases para el 16 de agosto. Oriéntate en NUK.edu o en técnicos.NUK.edu para que consigas información sobre dónde te puedes vacunar. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermería, arte culinaria, salud, belleza, administración y mucho más. NUK University, welcome back. Así es, vacúnate y sigue luchando por tus sueños. NUK University, welcome back. Bueno, vamos con Milna. Vamos con una dama. Por ahí, vámonos. Milna, buenas noches. Hola, buenas noches. Milna, ¿de qué pueblo viene? Tualta. Tualta, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, Milna. Milna, ¿cierto o falso? Cuando multiplicamos un número cero por cero, nos da cero. Cuando multiplicamos un número por cero, nos da cero. Cuando usted coge un número, lo multiplicamos por cero, nos da cero. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, coja la chancleta. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Ay, ay, ay. Venga, vamos, vamos. ¿Qué rayos? Ay. Vámonos. Gracias. Quédate por ahí, Milna. Vamos con Rodolfo. Rodolfo. Seguro. Hola. ¿Cierto o falso? Dice por aquí. Un año tiene 37 semanas. ¿Eso es cierto o falso? Un año tiene 37 semanas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Un año tiene 37 semanas. ¿Eso es cierto o falso? Falso, falso. ¿Cuántas tiene, Rodolfo? Tiene 52, ¿verdad, eh? Es correcto. 52, exacto, exacto. Muy bien. ¿Qué pasó? No, él me lo dijo. Es que no lo escuché bien. Rodolfo, dale. Vamos, Rodolfo. Vamos. ¿Quién es, Rodolfo? Ay, no puedo ser, Rodolfo. Vámonos con Milna. Milna. ¿Cierto o falso? La capital de Colombia es Medellín. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso y es falso. Sí, es Bogotá. Muy bien. Milna, coge ahí la chancleta, mi amor. ¡Ya rayo! ¡Qué técnica! Rodolfo. Rodolfo, coge una chancleta, papá. Entonces, Rodolfo, de la marca que estás ahí, vas a dar dos brincos hacia el frente. Dos brincos. Lo más que tú puedas. Brinco. Uno, dos. Uno, dos. Dale, Rodolfo, viene. Y... ¡Jua! Uno. Y... Y... Ok. Ya. Ok. Cuidado, cuidado. Rodolfo, escúchame. Escúchame. Enfócate en la chancleta ahí. Está bien. Está bien cerca. 200 dólares en juego. ¡Ay, ay, ay! Rodolfo, adelante. ¡Ay, ay, ay! Creo que sí. ¡Ay, Rodolfo! Creo que sí. ¡Ay, creo! ¡No! Milna, coge una chancleta, mi amor. Ve a la marca, Milna. Y dos brincos grandes. Lo más grande que tú puedas para el frente. Dos brincos. Dale, Milna. Voy a ti. Uno. Dos. Ok. Milna. Espera, Mara, Milna. Estás bien cerca. Acomoda, segura. ¿Estás bien? Vamos, Milna, vamos. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va, Milna. ¡Mira! ¡Ay, no pudo ser, muchachos! Gracias por haber participado. Mis amigos, quédate ahí. Vengo ya por el carro. La final. Esto ya se acabó. Estamos al otro lado. Viene por los $100,000 del Open Talent Show. Estamos en vivo. Vamos arriba, Puerto Rico. No te pierdas ni un instante. Ya regresamos. A Puerto Rico gana. Dale con la otra pierna. ¡Sabor! Dale con la dos piernas. ¡Qué le ve! ¡Qué le ve!